¿Qué hay gente querida? Soy Toto Bennington, hoy les traigo mi reacción al capítulo número 23 y final de Mairi Mashta Hirumakun. Dura 24 minutos con 30 segundos, pueden verlo conmigo de los sitios que dejo listados en el Tweetfish Home y Twitter, como que ustedes usen normalmente, asegúrense nomás de que dure lo mismo para estar bien sincronizados. Saben que como siempre estoy poniendo los subtítulos sueltos del capítulo, para que si lo necesitan sepan por dónde voy con mayor exactitud, pero no muestro nada del anime en cuestión acá en el video para evitar problemas de copyright y ese tipo de cosas. En fin gente, capítulo final, realmente ha sido una travesía bastante larga a Konirumakun. ¿Qué decir en general? Ha sido un divertido de buen anime dentro de todo, la única parte que se sintió aburrida y larga fue cómo extendimos todo el tema este del festival este, hasta que finalmente destrozamos los planes de Kirio. En fin, no tengo mucho más que decir, no sé qué esperar de este capítulo final, estoy enterado que fue anunciada una segunda temporada para 2021, así que empecemos gente, agradecería mucho que no olviden dejar un like en el video si les gustan estas reacciones, y bueno, estamos comenzando en 3, 2, 1, y... Play. Sé que con esta imagen estamos implicando que viene y podré llegar a ser Iruma o algo así, pero no sé cómo lleguemos a eso de ser el caso. ¿Estamos recapitulando? ¿Estamos recapitulando? Ok, era una mini recapitulación nomás parecería. Oh God, qué alarma pedorra. ¿Se viene tormenta o qué se supone que son esas cosas? Es que parecían nubes. ¿Qué es lo que se supone que son esas cosas? ¿Qué es lo que se supone que son esas cosas? Bueno, última vez escuchando este opening. ¡Gracias! 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 Mucho ¡Oh, Dios! Enorme como siempre el desayuno de Iruma, realmente está bueno que camine hacia la escuela para bajarlo un poco. ¿Qué onda con esa versión chibi? ¿Cuánta energía desde temprano? ¿Qué onda con esa versión chibi? 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 Dejémoslo ahí. No creo que ese silencio dure mucho. ¿Qué onda con esa versión chibi? ¿Qué onda con esa versión chibi? Buen castigo Oh my god Oh god, este tipo es el mineta de este mundo Demasiada ternura Vemos un poco de todo lo que sucede en la escuela En un día normal Oh, esta chica no tiene suerte en lo más mínimo Amo las lecturas ¿Qué? ¿Cómo termino este manga en ese tipo de trama? Parece un personaje de anime ¿Está segura que es humano o le parece no más? ¿Qué? Jajajaja Jajajaja Que descubran que soy humano Querida, no es nada Muy particular El contacto Me gustaría ver las lecturas de manga más seguido Santo Paño Todo está yendo demasiado bien ¿Qué tiene de malo? Por cierto, santo teléfono ¿Por qué le preocupa onda? Creo que lo mejor es habituarte ¿Por qué le preocupa onda? ¿Por qué le preocupa onda? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No le veo el problema Sí, definitivamente es el cansancio ¿Cuál es la idea? ¿Simple y llana comida? Oh Eso es... Oh, Dios Santos ingredientes What? Oh, tipo Son tipo Taltas, no, eh, ¿qué? ¿Alguna clase de pie? ¿Por qué escribirlo de esa forma? Que sea amigo, que sea ser, ¿por qué no decir mezclar? No sé Tiene pinta de ser dulce Tiene pinta de ser dulce Tiene pinta de ser dulce Ok, estamos cortando de chocolate. Ah, la toma en el espacio. Fue genial. No. 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 estamos aprendiendo un poco más individualmente de ellos, de esta forma shokugeki? shokugeki eso no es una buena idea oh pero tiene que tener sentido la receta también oh god, ya empezamos con los musicales jajaja está comiendo un agujero negro esta familia es un desmadre total como son expresados estos musicales en el manga? estoy curioso o empatan o ganas modeus una de dos jajaja 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 yo diré que es más que suficiente jaja jajaja jajaja ¿Por qué tiene un pulo, un pulo, un pulpo por cola? LOL ¿Por qué parecen cualquier cosa los dos platos? Jajajaja Pero un empate Oh, me gustó Ok Jajajaja La combinación de ambos Si vos decís Amo las expresiones de Clara O sea, ni uno ni el otro Ambos Jajajaja El objetivo fue cumplido Jajajaja ¿Cuándo no? Jajajaja Sería bueno que Iruma pueda desarrollar magia propia Sin tener que depender del anillo Y la magia de su abuelo ¿No? Guardada en el mismo Vale, ponemos el hipno escolar ¿Seriamente? Hubiera preferido el ending de siempre, pero bueno... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Es una buena pregunta. ¿Qué onda con el cambio de look? ¿Pero ni siquiera parecía ser el mismo Iruma de siempre? Ok. No sé cómo tomar eso en lo más mínimo. ¿Qué onda con el cambio? No olviden dejar un like. Chau chau.